¡Suscríbete! A esta zona de aquí Que por cierto parece que no hay nada Porque... Sale un azul Tiene un chip Es un chip, ¿no? Hay que entrar ahí ¿Qué ha pasado aquí? Hay que entrar ahí Es una gracia A ver, la puerta El acceso al ordenador Requiere autorización de un superior Sí, superior, vale Un poco oscuro Este es así débil Pero no está mal El remake se ve... Se ve guapo Esto ya lo voy a combinar Porque si no, no tenemos espacio Ya nos queda poco de... De la aventura, ¿eh? Este que es el de grande No sé Si... Se combinó Esto con esto Tenemos la escopeta Para un rato Para nada... Vale, vamos bien A la escopeta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tuérculo Minus G Que parecen como los de espantapájaros Empieza la musiquita ahí No es nada de luz Bueno, pensar que Este es el camino de Leo Pero que esto tendremos que hacer el juego otra vez Con el camino de... Hostia No sé, tío Al que no adivino Hubiera sido la leche, vamos Tratamiento en proceso Que demonios He tocado Cartucho dispersor No me da selva No tienes ni aquí montada, macho La ley hasta no está mi guete No me da selva No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Seguro que encontraré la manera de averiguar las letras esas, pero bueno, vamos a seguir. De todas maneras, no, 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 no. No, 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 no. y para ayudarnos a seguir los árboles Mapa Laboratorium B, este. Ahí va. Y es más grande que parecía. Y es más grande. Ahí falta energía. Vamos a abrirla. Un trofeo. 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 El que no me su memoria es el del trofeo. Tratamiento en proceso. Antes de mañana el trofeo. Vamos a caer otro detrás ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ti-ti-ti-ti-ti! ¡Emocionante! ¿Qué se pone? Esto Era eso esto Esto le ha dejado... Lo he dejado, pero tíesa, tíesa, ¿eh? Gracias Gracias A ver, si no se puede de memoria Por si vuelve a matarme, claro Hostia, pues Antes, haciéndolo a bollo, casi lo hago, ¿eh? O por lo menos se parece al que he puesto Hay que ir hasta el final del pasillo Porque está cerrado todo A no ser que me hagan volver para atrás Si voy lentamente Los líquidos no me tendrían que atacar Me estaba atacando igual, pero no Bien, fuck No, acá me va No, no, no Széắc O No No se se rompe tío No se tiene que levantar ya este mas Sistema de daño De esto tenian que haberlo bajado Caen cientificos del cielo No se ha caido este tío Estare aqui mirando Flota de alguien Hay que quemarlos todos Hay que quemarlos hasta que el cuerpo este completamente chamuscado Has molado mucho Y lo sabes La estatua yo creo que no se me pana Esto que narices es Ah vale chip Hay no chip Madre mía vamos fastidiados De munición y de todo Vamos a ver aqui Modulador de señal Modulador de señal Vamos a ver Podemos coger Deja el cuchillo tío No Es verdad Ya está ¡Presenta! No 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 ¿Dónde estamos ahora? Bueno, podemos aprovechar para hacer un guardado Y así no tener que realizarlo todo Y volver a... Vale, al lío Hemos dado la vuelta Quiero ese chip Quiero ese chip Quiero decirlo Quiero decirlo Quiero decirlo Quiero decirlo El código me acuerdo O muy pronto lo he dicho Esto Esto Este O esto Este Y este ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Cuadrado pequeño con cuadrado grande Grande Cuadrado pequeño con cuadrado grande Pequeñajo Y este Y este No ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Shh! ¡Yeah, that hurry! ¡Qué jamás estábamos! Cancelayos. Listo Tenemos abierto ¡Cuánto piraño en esto! ¡No me jodas! ¡Qué mala leche que tienen, tío! Te voy a tener que poner otra vez el código este pesado de las narices Por lo menos sabemos cómo empieza Me ha matado de una, tío ¿Pero qué broma es esta? Es una broma de mal gusto, tío De muy mal gusto No, ¿qué dices, asistido? Oye, no sé por qué siguen sacando ese mensaje De verdad, porque tengo unas dos veces seguidas Si hay que pensarse en un hardcore también Vale, no nos acerquemos mucho a los bichos estos Que parecen inofensivos Pero te matan de una Y no nos podemos defender Pero, ¿qué? Vamos a ir a la cámara, ¿le? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Empezamos con las tonterías Ah, la grande es la última Vamos a hacer uno Perfetto Perfetto ¡Suscríbete! 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 Modo manual activado. Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho. ¡Suscríbete! Interesante. El que se ve en el pequeño, entiendo. Hostia, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si lo descarto podemos hacer munición. Al fin acabamos de una ganada de estrellador, a lo vez. Tampoco... Que sea destructiva, destructiva, vamos. Las destructivas son las explosivas normales. Vale. Modulador de señal. Eso debe ir donde los líquers. Ahora aquí. Ahora lo activamos. Nos cargamos todos estos vegetales. Perdón. La temperatura del tratamiento no es la adecuada. Tenemos que enfriarle inmediatamente cómo se hace esto. Hay que activar ahí abajo. Hay que bajar al despacho. No, 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 no. No, 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 no. Tira el plato, ¿no? No, no, no. Solo lo da a levantar. Y eso tampoco. No, 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 no. ¡Pues pongo! ¿A dónde va a quedar un tercero, eh? He visto levantarse tres antes, eh. Ahí está el tercero en el fondo. Bueno, si no nos ven en modo helador, voy a usar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falta aquí? No, no, no. ¿Vale a ver música, tío? No, no, no. ¿Qué me dices? Ay, señor. ¿Qué me dices? 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 Te pas The Sun? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? Si. ¿Ajejé? Tenemos electricidad ¿Qué es esto? Ole Escopetas Más escopeta Te has movido Te has movido Y lo sabes La munición Nos puede ir bien Ole A ver si nos hacía falta más Perfecto Esto lo vamos a dejar Esto no Modulador ¿Por qué nos seguimos teniendo? No lo entiendo Me lo guardaré De momento Muele los ojos Y aquí grabamos Un cuchillo Que se va a quedar ahí Eso, eso Eso me gusta Un disparo, una baja Bienvenido Doctor Lee Que susto me has pegado 5 mensajes nuevos Sí, 16 Mandeja entrada Te parece normal El capullo de nana Como se ponen hasta Providente Rick Mendoza No lo he No lo he ¿Quién le ha abierto el congelador? Tenemos que enfriar aquí las cosas, por bueno. Si te mueves, nene. Perfecto. Aquí tenemos para poner el aparatillo. Congelación en proceso. Perfectísimo. Perfectísimo. Enfriamiento completado. Vale. Pues ahora ya... No sé cómo me sale más a cuenta salir. Sí, sí, por ahí. ¿Por dónde he venido? Vamos ahí. Vamos. 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 Tratamiento en proceso. La planta 43 eliminada, macho. Ha funcionado. Atención. Ha dispersado un tratamiento peligroso sin autorización. Sus acciones han sido registradas y será sujeto a medidas disciplinarias. ¿Oímos? Pensaba que también estarían muertos. Atención. Le podemos ponerlo y combinarlo. Va a tener ya el chip superior para poder ya andar libremente por cualquier parte del laboratorio Nes. Perdona. Ahora sí que ya tenemos personal superior. ¿Qué es eso? ¡Mierda! ¡No, madre que no me ha ocurrido otra vez! ¡No me hagas! ¡Fastidies! ¡Cómo te hagas la mierda! ¡Toma a doble de azul! ¡Toma a doble de azul! ¡Toma a doble de azul! Bueno, vamos a ver dónde tenemos que ir Ahora hay miedito ¿Qué había aquí? ¿Diuntos? 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 Vamos a volver al principio Pues sí, más o menos 10 horas de juego Para delante, 10 horas de juego Para abajo tiene Con cada uno De los protas Por aquí, ¿no? No sé Seminar Hace cuando Sherlock no estaba deprimido y toca a esta que hace un tipo de música a esta Ahí, perfecto ¿Para qué sirve esto? ¿Pero qué? ¿En qué? ¡Ah, mierda! Lo siento por ti, chinito Kubeiro Riñonera Ya tenemos Expandemos Dos espacios del inventario a tope O sea, este es el máximo que tenemos Notas de Wayne Lee ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sangre por todas partes! ¿Qué coño está pasando? No lo digo yo, eh La palabra brota lo dice el juego Están muertos Están muertos, todos muertos Han sido hombres negros Han sido hombres negros Ganaré un Nobel, soy un héroe Un genio, un dios ¡No moriré! Vale, vale Vale Mira Solamente han muerto, sino que te... Has remuerto Dos veces Vale Qué bien, ha sido interesante Para eso era Entonces, muy dudado, ¿qué pasa? Ya... Sigo llevando No sé Seguiremos llevando No hay nada más de esto, ¿no? Interrogantes... Bueno ¿En la zona? No Porque nos vamos a ir ya a la zona o área oeste No hay nada más de esto, ¿no? ¿Por qué? Administrado lo hizo. Pues nada, chavales, vamos a hacer el corte aquí. Espero que os haya gustado, que os haya servido, sobre todo. No olvidéis de comentar, de darle like y nos vemos en siguientes vídeos. Ahora sí, hasta luego. Deu.